MÚSICA 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 Después de que en la vida hay frustraciones y hay que saber sobreponerse a ellas. Y lo habéis hecho enormemente. Cuando digo estas cosas, lo singularizo. Pero quiere decir que eso tiene que ir muy en el corazón y tiene que ir muy en el sentimiento para que estas cosas se hagan. Lo cual quiere decir que vosotros aglutináis el sentimiento y el corazón de mucha gente. Y eso es siempre, siempre una responsabilidad. Gracias por lo que estáis haciendo y gracias por ese ímpetu, por ese corazón de león que habéis demostrado y por esa capacidad de superar los inconvenientes y las frustraciones. Aquí se cierra este ciclo. Se comenzó en septiembre, si recordáis, con la zona floral del comienzo de curso. Y aquí se, a los pies de la Virgen, el de Biennacido se ha agradecido. Cerramos este ciclo, cerréis este ciclo. Y ahora atacará, tocará el descanso y las alegrías. Y yo siempre digo que el Camino de Santiago es como la vida a mis manos. Pues bueno, yo quiero asemejar el Camino de Santiago a lo que ha vivido esta temporada. Lo que ha vivido esta temporada creo que es una experiencia que os va a quedar grabada en el corazón siempre. Y si alguien quiere saber lo que es la fe, que vea la temporada de este tipo durante este año. Y la vida es así. Dificultades, sufrimiento, parece que no llegamos. Una vida duro por nosotros. Esto no va a ser posible. Después parece que volvemos a comprar y meternos de lleno. Después de la cruz, la gloria. Y el domingo, el sábado por la noche, se cierra con una fecha. Pues el símbolo también de la fe. ¡Gracias!